Amigos, inicio de semana con gran noticia y es que la Corte avala multas por Odebrecht. ¿Qué quiere decir esto? Un trabajo conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la Secretaría de la Función Pública van a hacer que se devuelva hasta el último peso del dinero desviado por el caso Odebrecht. Vamos a situarnos en este momento y que sacó la Secretaría de la Función Pública el día de ayer domingo y pone lo siguiente en Twitter La Corte refrenda que las cuantiosas sanciones económicas que impusimos a Odebrecht son constitucionales y se mantienen firmes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado las sanciones consistentes en multas que alcanzan los mil millones de pesos y además se va a inhabilitar a las empresas filiales por Odebrecht. Sancionó a los involucrados con la inhabilitación de dos años y medio, pero además multas a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México a la constructora Norberto Odebrecht por $543 millones de pesos a cada una. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta a este video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de aquí te van a aparecer unas flechas indicadoras que te van a dirigir hacia un ícono que se encuentra allá en la esquina de la pantalla donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos, inicio de semana con gran noticia Y es que la Corte avala multas por Odebrecht. ¿Qué quiere decir esto? Un trabajo conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la Secretaría de la Función Pública van a hacer que se devuelva hasta el último peso del dinero desviado por el caso Odebrecht. Diría aquí en letras pequeñitas. Las sanciones económicas alcanzan los mil millones de pesos y se aplican a las filiales de la empresa brasileña por actos de corrupción en perjuicio de Petróleos Mexicanos, de Pemex. Hay que recordar que recientemente, hace unos días les había hecho un video precisamente es este con este título Con esto desaparece el PRI Brasil envía a México expediente abierto del caso Odebrecht. Amigos, esto no es mentira Así que tiembla Peña Nieto porque Brasil sí va a enviar esta información a Irma Eréndira Sandoval Esto habría salido en publicaciones y de lo que les había hablado en un video anterior Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que Brasil enviará información adicional sobre Odebrecht vinculada con Emilio Lozoya Ahora bien, vamos a situarnos en este momento y que sacó la Secretaría de la Función Pública el día de ayer domingo y pone lo siguiente en Twitter La Corte refrenda que las cuantiosas sanciones económicas que impusimos a Odebrecht son constitucionales y se mantienen firmes Esto explica en mucho el ataque de los golpeadores profesionales a mi equipo, a mi familia y a mi persona en la Secretaría de la Función Pública Avanza la Cuarta Transformación Y es que amigos, hemos visto múltiples ataques en contra de Irma Eréndira Sandoval también de su esposo John Ackerman que recuerden, pues él tuvo una labor en el INE para elegir a los nuevos consejeros y también va a estar en un consejo técnico para los partidos políticos Pero bueno, Irma Eréndira Sandoval ha sido muy atacada por Carlos Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva, Denise Dresser, entre otros y todo tiene un porqué Ahora, ¿te interesa saber cómo es que México va a recuperar todo este dinero? Claro, se tiene que recuperar, eso ni lo duden Pero aparte están estas multas que se van a imponer Aquí está la publicación Suprema Corte avala las multas por Odebrecht Esto sería del Sol de México puesto que Irma Eréndira Sandoval puso esto en sus redes sociales y lo podemos ver que lo sacaron aquí Esta es la publicación que les mostraba al principio del video Les voy a pedir ahora sí que su paciencia porque aquí está todo el meollo de todo este asunto y les cito cómo es que se recupera toda esta cuantiosa cantidad que alcanzan los mil millones de pesos Y es que diría aquí La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado las sanciones consistentes en multas que alcanzan los mil millones de pesos y además se va a inhabilitar a las empresas filiales por Odebrecht impuestas por la Secretaría de la Función Pública a filiales de la constructora brasileña por actos de corrupción y omisiones que afectaron a petróleos mexicanos e involucraron hasta su mismo exdirector Se trata del primer caso relacionado con investigaciones que a nivel federal se siguen por actos de corrupción de Odebrecht en nuestro país que es resuelto por el máximo tribunal es decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ahora Odebrecht habría peleado no lo dejó así tan fácil no había inclusivo inclusive perdón metido una demanda para que esto no pasara pero amigos esta vez si dieron un buen veredicto me atrevo a decir y esto es lo que pasó en sesión privada la segunda sala analizó un proyecto del ministro Fernando Franco en el que se propuso negar a un amparo a Odebrecht es por esto que Gleyber José de Faría director administrativo y financiero de la constructora Norberto Odebrecht contra la aplicación en su contra de la ley federal anticorrupción en contrataciones públicas y la ley federal de procedimientos administrativos querían ampararse pero lo perdieron dice aquí permitir la ejecución de una sanción de inhabilitación estando pendiente aún un recurso ordinario que pueda modificarla o revocarla se estima justificado al tratarse de una cuestión de interés general pues con tal de actuar se pretende evitar que el estado otorgue una licitación a favor alguna de persona respecto de la cual existe sospecha sobre su falta de honradez ante la infracción cometida prevista en la ley federal anticorrupción de contrataciones públicas así concluyó la suprema corte de justicia de la nación la constructora quiso defenderse alegando este artículo 8 de la ley federal de anticorrupción en contrataciones públicas dice que es inconstitucional pues no especifica cuáles son los actos u omisiones para evadir reglas para las contrataciones que deben ser sancionadas ante esto la suprema corte de justicia de la nación explicó que el argumento resultado infundado pues los principios de seguridad jurídica y legal no resulta en que los legisladores deban aclarar todas las acciones que impliquen una simulación de cumplimiento de los requisitos en las contrataciones a fin de cuentas ante esto la unidad de responsabilidades sancionó a los involucrados con la inhabilitación de dos años y medio pero además multas a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México a la constructora Norberto Odebrecht por 543 millones de pesos a cada una y a Gleber José de Faría por un millón 262 mil pesos en conjunto son más de mil millones de pesos lo que se van a recuperar de esta información así que si pensaban que se iban a salir con las suyas pues todas estas personas que están involucradas pues que creyeron que nos iban a ver la cara es por esto que el PRI y el PAN recuerden que gobernaron bajo un mismo sello imponiendo un estilo muy particular de la política en México se encargaron de fomentar la creación de instituciones que en la práctica ellos mismos se ignoraban y peor aún vulneraban organismos electorales poderosos contralorías institutos de transparencia órganos ciudadanos de control etc la corrupción sin embargo siguió presente y con mayor fuerza ahora amigos que Emilio Rosolla pues ha comenzado a declarar ante las autoridades federales nadie parece sorprenderse eso tenganlo sin duda alguna excepto por las cantidades de las que se habla recuerden que se acaba de revelar que el PAN había recibido 52 millones de pesos déjenme aclarar hay algunos medios que dicen 52 mil millones de pesos se me hace mucho la cantidad pero bueno algunos medios manejan esas cantidades pero lo que si es cierto es que decir que hubo sobornos para los panistas para que aprobaran la reforma energética del PRI y eso lo dijo el presidente López Obrador desde el 2013 los desvíos de Odebrecht bueno ya se saben lo habría dicho Santiago Nieto y fue despedido por cierto pero de esta forma este tsunami que se llama Emilio Lozoya pues llegó a México para recomponer aún más un escenario muy polarizado desde la oposición que intenta acomode lugar imponer su versión de los hechos y ganar el debate electoral que viene en el próximo año del 2021 ahora bien es un hecho que con las declaraciones de Lozoya se podrá recuperar el dinero de los fraudes de Pemex no solo de Odebrecht dijo el presidente López Obrador recientemente nosotros queremos recuperar dinero por ejemplo si hubo un sobreprecio en la plata de fertilizantes se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares eso tiene que devolverse al erario por eso yo no veo mal el procedimiento que no se aplicaba en México acerca del testigo cooperante que va a ser Emilio Lozoya de hecho el presidente López Obrador no es cosa nueva ya había denunciado esto en medios de comunicación y nadie le hizo caso se lo había dicho a Carlos Lórez de Mola y solo alzó las cejas de que se había comprado a sobreprecios esta planta de agronitrogenados no le creyó se lo dijo a Ciro Gómez Leiva y luego Ciro Gómez Leiva cuando detuvieron a Emilio Lozoya salió a decir ah pues si tenía razón no entendíamos lo que decía Hamlo en ese momento pero pues ya entendemos ¿no? y bueno muchos medios más que la verdad no vale pena seguir comentándolo pero si es un hecho la Suprema Corte de Justicia de esta manera es que avala pues todas estas multas que implicarán a esta empresa pues amigos dale me gusta a este video compártelo en tus redes sociales nos vemos en una próxima te invito a que te suscribas a dos canales NotiExpressMx y benditas redes sociales cuídense mucho nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos si no es un fraude bye bye ¿quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos